En el auditorio del Parque Japonés, autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron el primer seminario para gestores que transmitan permiso de construcción de obras mayores y menores donde participan ingenieros y arquitectos, esto con el fin de dar a conocer los avances en la tramitología del permiso de construcción garantizando la seguridad y el bienestar de las familias nicaragüenses. Es muy importante porque ha venido una preocupación de parte de nuestro gobierno y a través de nuestra alcaldía hacer posible estos permisos de construcción pero con mucha responsabilidad y parte de la responsabilidad que tenemos como municipio, como gobierno municipal y como gobierno central es la seguridad y el bienestar de las familias. Además, Reina Rueda también mencionó que parte de los requisitos para realizar estos permisos de obras menores son los siguientes. El caso de las obras menores es una carta dirigida a nuestro director de esa área, de lo que es urbanismo, que atiende el tema de la permisología en construcción, dirigida a él, pero también dando a conocer de qué se trata, especificando de qué se trata la obra y el uso que va a tener. La copia de la cédula, un número telefónico en el caso de obras menores. Nosotros posteriormente le damos seguimiento a esa solicitud para que sea con toda la seguridad que se vaya a construir, pero sobre todo una responsabilidad como municipio. En el caso de las obras mayores, uno de los requisitos es lo que es los planos, donde determine la magnitud de la obra, lo que es la constancia catastral, la constancia municipal, también un número telefónico, la copia de su cédula y posteriormente nosotros le damos el seguimiento que debe tener. Pues nosotros en la dirección de urbanismo tenemos la ventanilla única de la construcción, que es la primera cara que atiende los procesos de permisología de la construcción. Esta ventanilla funciona en base a los tiempos definidos por nuestro gobierno para dar respuesta a los permisos de construcción que pueden oscilar dependiendo de las características, en un máximo de 45 días. En este evento contaron con la participación de más de 50 ingenieros y arquitectos gestores quienes van a actualizarse un poco sobre los avances en la diligencia de permisos de construcción. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Alison Colindres.